Tiene la palabra el señor Pablo Romo. Gracias, señor presidente. ¿Va la Junta de Castilla y León a seguir poniendo el Gobierno autonómico a disposición del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en su intento de boicotear la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Educación? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Mire, señoría, nosotros cumplimos la ley y gobernamos con responsabilidad y siempre teniendo en cuenta el interés general de la comunidad educativa. Somos gente que respetamos la ley y el orden. Y si lo que se refiere a su pregunta es a sus desafortunadas declaraciones que hemos escuchado en los últimos tiempos, que consideran un acto de boicot la resolución de la admisión, la resolución de la renovación de directores, como sabrá, y ya le dije, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, incluso algunas gobernadas por ustedes, han actuado de forma idéntica a Castilla y León y han sacado sus normas, la de admisión y la de renovación de directores, con anterioridad a la entrada en vigor de la LOMLOE. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pablo Romo. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ustedes llevan mucho tiempo poniendo la educación de Castilla y León al servicio de los perversos intereses del señor Pablo Casado. Mire, lo hicieron el pasado mes de abril. Comunidades autónomas de todos los signos políticos, regionalistas, nacionalistas, gobernadas por el Partido Socialista y hasta por el Partido Popular, con mayorías absolutas, gobiernos de coalición o gobiernos en minoría, se pusieron de acuerdo para crear unas normas del final del curso pasado, en mitad de una grave pandemia. Ustedes hicieron caso a Pablo Casado y no la suscribieron. Igual lo hicieron el pasado mes de diciembre. Mire, yo no sé qué han hecho en otras comunidades autónomas. Sí sabemos los socialistas que es la primera vez en la historia de Castilla y León que las normas que regulan la aspisión de centro en el curso próximo se aprueban en el mes de diciembre. Lo hicieron antes de que entrase en vigor la ley. Se lo había mandado Pablo Casado. Y la realidad es que estos cambios que hay, señora Lucas, usted conoce como nosotros, que tiene un objetivo fundamental, que es evitar que haya centros guetos. ¿Está usted de acuerdo en que evitemos entre todos que haya centros guetos en Castilla y León? Y ha seguido usted continuamente, poniendo a la Administración autonómica al servicio de las mentiras del señor Pablo Casado, dentro de su campaña de desprestigio, en la aprobación de la LONLOE. Fíjese si lo hicieron, señora Lucas, si tiene bien mirarme, que hasta el delegado territorial de la Junta en Segovia recogió firmas contra esta ley en plena aprobación de la misma. Una auténtica indecencia. Decían, por cierto, son mentiras que se iban a cerrar los centros de educación especial. ¿Está aprobada la ley? Sí. ¿Están cerrados los centros? No. Decían en sus mentiras que se iba a acabar con la educación privada concertada. Lo decía la misma señora que firmó la semana pasada la Organización de Educación Privada Concertada en Castilla y León hasta el curso 23-24. Si se va a acabar, ¿cómo firman la regulación y la organización de la misma hasta dentro de tres cursos? No se dan cuenta de que mentir tiene las patas muy cortas. Y, miren, ustedes llevan ya muchísimo tiempo defendiendo la educación privada concertada, que se sabe defender muy bien sola. Y lo que no hacen es defender la educación pública. No lo han hecho en los presupuestos y no lo hacen cada vez que tienen ocasión. Mire, señora Lucas, no sé si le gusta el cartel. A nosotros muchísimo. La Federación de Ampar de Salamanca ha editado con su dinero numerosos carteles de tamaño 3x1 con la siguiente frase. Educación, escuela pública. Porque es nuestra. Porque es de todos. ¿Sabe lo que han hecho ustedes? Impedirles hasta hoy que los pongan en los centros escolares. Inventarse normas que no existen. Pedir ahora informes jurídicos. Mire, señora Lucas, diga esta tarde que este sinsentido lo van a parar. Porque esto no tiene ninguna explicación. Y cuanto antes, dejen de tener a nuestros profesores, a nuestros estudiantes y a las familias, al servicio del señor Pablo Casado. Mejor para todos. Porque son, sin duda, lo mejor que tiene la educación de Castilla y León. Y lo llevan demostrando mucho tiempo. Y más en estos últimos meses de pandemia. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Mire, señorías, que veo que no tiene remedio. Mira que he intentado en mi primera intervención ser anticipándome cuál va a ser la respuesta para que no me tiera la pata en algo tan burdo como es las normas jurídicas. Mire, no quería sacar a colación no en el mes de abril. Pero, bueno, usted que lo ha sacado lo primero. Cuando no firmamos en el mes de abril aquella norma, aquel consenso, que según dice fue maravilloso, porque vulneraba la ley orgánica de educación, ¿sabe dónde está esa norma actualmente? Esa orden. La Audiencia Nacional tramita un recurso contra esa norma. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación a los que suscribieron ese acuerdo al creer que los hechos pudieran ser calificados de usurpación o funciones o una posible prevaricación. Por tanto, sí, señoría, seguiremos actuando en este caso y en otros conforme a la legalidad vigente. Y sí que le tendría que importar lo que hacen las comunidades donde usted gobierna. ¿Por qué? Porque si el argumento es que todas estamos dispuestas a disposición del Partido Popular o todas boicoteamos la ley de educación, por tanto, ¿qué le tendría que importar? Y como me hablaba usted de la admisión de alumnos, que sí que es cierto que es una norma, que la hemos sacado con fechas anteriores, señoría, le vuelvo a decir, le vuelvo a decir, búsquese los boletines. Mire, en 2018, el 22 de diciembre, el 2017, el 19 de enero, el 2016, el 15 de enero, fechas similares, similares, señoría. Silencio, señorías. Búsquese el boletín. Pero no solo lo ha hecho Castilla y León, señoría, lo ha hecho. Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, han sacado sus resoluciones de admisión igual que Castilla y León, con anterioridad a la entrada a vigor de la LONLOE, que, como bien sabe, entró en vigor el 19 de enero. Búsquese el boletín de Castilla-La Mancha el 30 de diciembre o el de Extremadura el 28 de diciembre. Están en los boletines de sus comunidades autónomas, señoría. Silencio. Y respecto a la renovación de directores, volvió usted a cubrirse de gloria con sus declaraciones. Porque, mire, desconoce usted totalmente la LONLOE, la desconoce. La disposición final quinta establece lo que se puede hacer. Y tal es así que todas las comunidades autónomas, también por comunidades donde están gobernadas su Partido Popular, Aragón, Extremadura, Valencia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, han hecho lo mismo que en Castilla y León, sacar la resolución de la renovación con anterioridad a la LONLOE, señoría. Por tanto, ni nombramientos a dedo ni nada de nada. Cumplimiento de la legalidad absoluta. No manipule y no confunda nuevamente en educación. Léase la norma y venga más aprendido la siguiente vez, señoría. Porque nosotros actuamos con legalidad, sujeto a la Constitución y a la ley. Y no actuamos con tanta alegría como los otros de su Gobierno, poniendo en duda continuamente la democracia y nuestro sistema político. Muchas gracias. Gracias. Gracias.